Hola, un cordial saludo, este es su programa Radio Cascada, dispónganse a recibir una cascada de temas para motivar sus vidas y dibujarles una sonrisa. Ya con ustedes, Katia Castro y sus colaboradores. ¡Bienvenidos! Y ahora, una cascada musical con sello nacional. Bueno, todos celebrando el año nuevo, con A, B, U, la agrupación Amu. Hoy estamos todos celebrando el año nuevo que ya llegó. El año viejo ya es un pasado, que lo recuerde tu corazón. De seguro cosas te pasaron, así es la vida y con tal razón. No te ofusques porque no es extraño, es el propósito del Creador. Toma este consejo con amor, vive la vida un día a la vez. Verás que todo te marcha bien, con alegría y mucho amor. Va brotando de tu corazón, haciendo el bien sin mirar a quien. En la frecuencia del mismo amor, depositado en tu corazón. Hoy celebrando el año nuevo, con alegría y esperanza. Una salud, muy buena vida, y disfrutarlo cada día. Hoy celebrando el año nuevo, con alegría y esperanza. Una salud, muy buena vida, y disfrutarlo cada día. Hoy celebrando el año nuevo, con alegría y esperanza. Hoy celebrando el año viejo, el año viejo ya es un pasado, que lo recuerde tu corazón. De seguro cosas te pasaron, así es la vida y por tal razón. No te ofusques porque no es extraño, es el propósito del Creador. Toma este consejo con amor, vive la vida un día a la vez. Verás que todo te marcha bien, con alegría y mucho amor. Va brotando de tu corazón, haciendo el bien sin mirar a quien. En la frecuencia del mismo amor, depositado en tu corazón. Hoy celebrando el año nuevo, con alegría y esperanza. Una salud, muy buena vida, y disfrutarlo cada día. Hoy celebrando el año nuevo, con alegría y esperanza. Una salud, muy buena vida, y disfrutarlo cada día. Escucha su programa Radio Cascada. Reciban un cordialísimo saludo, amigas y amigos, de su programa Radio Cascada. Hoy desde la cabina Los Estudios Centrales de Radio Cultural de Puriscal 88.3 FM. Su compañía por siempre, y hoy poniendo a bailar con sello nacional a todo Costa Rica y afuera de nuestras fronteras. Saludando a Jesús Madrigal en los controles, Capitán a bordo, bienvenido. Hola, 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 Gatica, muy buenas tardes. El saludo especial para usted, feliz año. Feliz año. Y también para nuestros invitados especiales, el saludo con todo el cariño. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí estamos muy orgullosos de lo que traemos el día de hoy como costarricenses. Y por supuesto, saludando a nuestra chineada audiencia, que es bailadora de corazón. A todos los saludamos con mucho cariño y muy en especial a José Camacho en Santa Ana, del grupo Santana Baila. Pues a ellos y a todos estos impulsores del baile. Gente a la cual vamos a homenajear con el gran programa que nos traemos el día de hoy para celebrar, para empezar el año. Como dijo esta canción, celebrando el año nuevo. Yo soy Katia Castro y les saludo una vez más en su programa Radio Cascada. Qué bendición estar de nuevo aquí, ya me hacía falta. Pues gracias, gracias por acompañarnos. Vamos a ir rápido porque traemos mucha música y queremos que suene toda. En compañía de ustedes, saludándolos, pero agradeciéndoles porque ya vamos casi a los cinco años. Así que, pues, gracias. Tenemos un grupo con una trayectoria increíble y que viene creciendo fuertemente. Una agrupación realmente de lujo, creo yo. Se llama Apu, y tenemos aquí a don Heriberto Apu Vallejos. Y a mi derecha, a mi izquierda, tenemos a Gustavo, que es otro de los integrantes. Son once integrantes, no los podíamos traer a todos. Era un sueño traerlos, pero ustedes se los pueden imaginar en cualquier lugar. Y ellos tocan con la calidad, con el profesionalismo, y los ponen a bailar en donde ustedes estén. Bienvenido, realmente, con todo el orgullo, con toda la satisfacción de que hay grupos en Costa Rica, hay agrupaciones con música original, porque lo que escucharon es música original, y lo que sigue a partir de este momento va a ser original, más un poco de la historia de esta gran agrupación. Don Heriberto, bienvenido a Radio Cascada. Muchas gracias, Katia. La mejor tarde noche para todos. Quiero enviarles un saludo de inicio de año. Para nosotros es un orgullo estar en esta prestigiosa radioemisora de muchos años también, y pues trayendo nuestra música, trayendo nuestras ideas, nuestros proyectos, pero hoy sobre todo música 100% original, 100% bailable y 100% apú. Celebrando el año nuevo, pertenece a un disco que está ya listo. Sí, precisamente estamos en el segundo CD, titulado de Fiesta, ya que el primero es Tropicalísimo, con 10 compilaciones. Este también está para 10 compilaciones, solo que ahorita vamos con la canción número 5, y tenemos otros 5 temas en el estudio y grabación. Y bueno, con todo esto que hemos vivido mundialmente, pues la agrupación apú aparece en la primera o segunda semana de diciembre con este tema, celebrando el año nuevo, y nos sentimos muy contentos de que el tema en estos momentos esté sonando en 42 radioemisoras nacionales y dos internacionales. Las internacionales serían en República Dominicana y en México. Saludos, saludos a ellos, porque Radio Cultural llega por RadioCulturalDePuriscal.com. Saludos a esas audiencias que están por medio de esta magia tecnológica, escuchando a la agrupación apú. Gustavo, a mi derecha, maneja la percusión excelentemente. Bienvenido al programa y cuéntanos de tu experiencia, no solo en apú, eres un músico de corazón, eres una persona que también canta, da esos gritos de lucha que llamo yo, y pues trae esa energía que la queremos conocer aquí también, representando a los nueve integrantes que no pudieron venir hoy. Bienvenido, Gustavo. Buenas, buenas a toda la gente linda. Sí, muy contento y muy feliz de estar en la agrupación apú. Prácticamente mi sueño se hizo realidad. Poder llegar a tocar música original es, creo que uno de los sueños más grandes que puede tener un músico, y no es tanto solo eso, sino la calidad de música. Poder saber que colaboro con un poco de, un granito de arena para todos nosotros costarricenses, se nos abren las puertas en muchas partes del mundo, y saber que la agrupación apú nació con el objetivo de dar al costarricense nuevos bríos, música original, que se animen, porque esta pandemia ha sido uno de los objetivos más grandes para cualquier persona, porque hay que reinventar. Y en Costa Rica, pues, tenemos que reinventar que los músicos tenemos que hacer música propia, a todo tono costarricense, y aprender a aceptar al músico costarricense, que eso es muy importante, y así podemos progresar todos. Y hablábamos extra micrófonos de qué importante que es llegar a un salón de baile, que era Dios que muy pronto se dé la normalidad total, y bailar música original, no esconderla, no decir, bueno, grabémosla, aprendámosla, grabémosla, y ya, y quedó ahí nada más para que la gente, pues, la coleccione, y no la pueden bailar en un salón. ¿Por qué, don Heriberto? Katia, mira, precisamente con la agrupación A Pupu hace un fenómeno, y es que yo noto que las primeras notas musicales del inicio de la canción inmediatamente activa la persona bailar, aunque nunca haya escuchado la agrupación A Pupu. La gente se levanta. Lo vemos en los conciertos, lo vemos en los salones de baile, pues, crea un poco de, yo digo insatisfacción en algunos músicos, pero yo pienso que tienen que tratar de hacer lo mismo, porque, realmente, compositores existen en el planeta muchos, y toda música que escuche uno, sea para niños, sea lo que sea, alguien ha compuesto. Tiene que entender que si nosotros estamos creando música, pues, existe un compositor. En este caso, en mi persona, yo me siento muy orgulloso que la agrupación A Pupu cuente ahorita con 238 temas originales debidamente terminados, y a veces eso parece una locura, pero bueno, pues, así es el don, y constantemente se están viniendo ideas, y las estoy poniendo en práctica, arreglándolas, escribiéndolas. Y, bueno, pues, algún día habrá que grabarlas, pues, será con otras orquestas, porque la verdad es que son demasiada música. Esto que estamos escuchando de fondo, lo que llamamos nosotros cortinita mientras hablamos, es también de A Pupu. Póngamele volumen, Jesús, a esto que se llama... Fiesta Tica. Fiesta Tica. Con un aire. Bueno, es una mezcla de cumbia con un poquito de español. Ahora, bueno, ahora en un ratito vamos a oír un poquitito más de Sol, Sol de mi Tierra. Vamos a oírla más tardito. Ahora vamos con el Carguita del Swing. Vamos con el Carguita del Swing, porque de esos 200 y resto de temas que nos habló don Heriberto, y nos va a seguir hablando, yo escuché ahora un calentamiento que se viene, yo creo que para abril, en una nueva visita, dos canciones que me van a decir, cantaron aquí con el fondo de la grabación de ellos y realmente son cumbias. Ellos son cumbieros de corazón. Sí, Catea. Pero como todo grupo, hay una especialidad y pues yo quiero que ustedes empiecen a marcar, a marcar ese grupo, a sentirlo en su corazón. Yo soy cumbiero, yo soy cumbiero, me gusta Pú. Empiecen a manifestarlo en el 898888883. Escuchemos el Carguita, el Carguita del Swing. Eso es así. El Carguita del Swing y ya volvemos. Yo soy el Carguita del Swing, yo soy el Carguita del Swing. Ven y baile sin conmigo, ven y baile sin conmigo. Yo soy el Carguita del Swing, yo soy el Carguita del Swing. Yo soy el Carguita del Swing, yo soy el Carguita del Swing. Ven y baile sin conmigo, ven y baile sin conmigo. Swing, 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 yo quiero bailar, swing. Swing, 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 como me gusta el Swing. Swing, 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 todos bailando, swing. Swing, 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 que bueno es bailar, swing. Swing, swing, que bueno es bailar, swing. Yo soy el carguitares, yo soy el carguitares Ven y baila sin conmigo, ven y baila sin conmigo Yo soy el carguitares, yo soy el carguitares Ven y baila sin conmigo, ven y baila sin conmigo Sí, 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 yo quiero bailar, sí Sí, 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 todo me gusta el swing Swing, 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 todos bailando swing Swing, 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 que buenos bailan swing Bueno, ahora vamos a mencionar a los carguitares del swing A los carguitares del swing Swing, 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 radio Juan de Alvarado, Jorge Pelusa, Gilbert la Vieja, Carlos Ringo, Juan de Cupido, Jaime Santana, Neuroficial y Carioca, Fernando García, Eduardo Campanera, Fernando Mora, Femin, Marito, Joel y Josepado. Para todos los bailadores que han partido, este homenaje también es para ellos. Eso es así. A los carguitos. A los carguitos del sol. Ese es. Ese es el fondo que escuchan. Sol de mi tierra. Qué rico. A ver, Jesús, a ver, a ver. Aquí en Puriscala hay lugares bonitos, ya casi. Escuchábamos una canción bien pegajosa que me lleva a hablar de un tema lindísimo, un tema que también nos produce orgullo y es la gente que levanta los grupos de baile. Y el señor Heriberto Apú le hizo un homenaje a una señora, pues de la cual tenemos que hablar, Ligia Torijano Chacón. Ella es una persona de la cual, pues tenemos que hablar, ya que esta canción anterior se refiere a personas que ya no están con nosotros, que eran grandes bailadores, ¿cierto? También, correcto. Grandes bailadores, pero también los que están en vida merecen homenaje y el señor Apú se ha encargado de eso. Y nos va a hablar un poquito de ella y de otros grupos que existen con los cuales Apú se relaciona, ¿cierto, Gustavo? Así es, así es, correcto. Claro que sí. Cuéntanos un poquito de ella y creo que ahí traes algo para comentarnos. Sí, claro que sí, Katia. Doña Ligia Torijano Chacón, ella es la persona que se dedica a la investigación, rescate y difusión del swing criollo y bolero criollo. Ambas formas de baile costarricense por más de dos décadas y ella es Premio Nacional de Cultura Popular. Bueno, todo inicia así muy rápidamente cuando yo compongo el tema Tico Swing, que es un homenaje al bailador de swing criollo. Hice contacto con ella, desde que ella escuchó la canción, dice inmediatamente se la voy a llevar al coreógrafo para que le monte una coreografía. Y efectivamente los días me llamó y me invitó a un ensayo y me llevé la gran sorpresa a ver esos grandes bailadores que tiene la compañía de baile y la cuna del swing bailando mi música. Y de un pronto a otro me decía, pues ya la bailamos en Fitur España, donde, como se llama, es una de las ferias de turismo, la segunda feria más grande del mundo en turismo. Y en Colombia, en México. Y entonces, después que tuvimos nosotros una reunión, entonces yo le dije, le voy a componer un tema. Es homenaje a Alicia Torijano. Y sucede que esa canción se convirtió en un himno, sobre todo para ella y para los bailadores. Mi música no solamente la está bailando a Alicia Torijano, sino que la compañía infantil de baile, que son niños de 6 a 14 años, que son prácticamente el futuro del swing costarricense y con mucha salud mental de esos niños. También el grupo Querube de la Universidad Nacional, con más de dos décadas, también me está bailando el Tico Swing. Y recientemente, el año pasado, recientemente, bueno, a principio de año, me bailaron un festival de Colombia Baila y el grupo Rey Curré, ensamble Rey Curré. Aquí quiero, se me da un chancecito, que doña Alicia Torijano me envió. Dice aquí, hemos podido entregar su música en diferentes países a nivel mundial, como México, Cuba, Colombia, España, Alemania, Corea del Sur, así como de festivales nacionales como el FIA, transitarte, teatros como el Teatro Melico Salazar, Teatro de la Danza, Auditorio Nacional, Parque de la Libertad, y ese número de festivales de folclor, donde siempre nos invitan. Entonces, ¿qué significa esto? Que mi trabajo es un aporte a la cultura popular y material de Costa Rica. Y ya casi, y me adelanto, ya casi José Camacho allá en Santana, está haciendo travesuras con el EMAI, y muy posiblemente Apu esté tocando en el EMAI mientras el grupo de José baila. ¡Baila Santana! ¡Ya casi Apu en Santana! Un saludito para José. ¡Claro! Vamos a escuchar precisamente ese homenaje, ese lindo tema dedicado a doña Ligia. Doña Ligia, un abrazo a la distancia, a todos esos directores, esos impulsores de la música, del baile sano, están impulsando niños, adolescentes, alejándolos de las adicciones. ¡Bravo por eso! Vamos a escuchar este homenaje, Chus. Y hágase para allá que baila. Y con sello nacional. Eso es así. Y ahora, una cascada musical con sello nacional. Bueno, ahora vamos todos a bailar swing criollo con la agrupación Apu, al ritmo de cumbia. Cinco, seis, siete, ocho, y un. ¡Baila Santana! Cinco, seis, siete, ocho, dos, dos, tres, cuatro. Apenas siendo una niña lo traía en su corazón, que bailar era su meta y también su gran pasión. ¡Bailando! Lo vive con emoción. ¡Bailando! Oye, va por todas partes con su gran cuna de swing. Estos bailes me enamoran y su gran presentación. ¡Bailando! Con la cuna de swing. ¡Bailando! Ligia Torigano, este homenaje es para ti. Eso es así. Con la cuna de swing. Con la cuna de swing. Eligia Torigano, si todos quieren bailar. Con la cuna de swing. Con la cuna de swing. Eligia Torigano, si todos quieren gozar. Bueno, y seguimos bailando nuestro swing criollo al ritmo de cumbia. Cinco, seis, siete, ocho, y un. Eligia Torigano, si todos quieren bailar. Cinco, seis, siete, ocho, dos, dos, tres, cuatro. Apenas siendo una niña lo traí en su corazón. El bailar era su meta y también su gran pasión. Bailando, lo vive con emoción. Bailando. Oye, va por todas partes con su gran cuna de swing. Estos bailes me enamoran y su gran presentación. Bailando, con la cuna de swing. Bailando. Eligia Torigano, este homenaje es para ti. Eso es así. Con la cuna de swing. Con la cuna de swing. Eligia Torigano, si todos quieren bailar. Con la cuna de swing. Con la cuna de swing. Eligia Torigano, si todos quieren gozar. Con la cuna de swing. Con la cuna de swing. Eligia Torigano, si todos quieren bailar. Con la cuna de swing. Con la cuna de swing. Eligia Torigano, si todos quieren gozar. Hola cura del zinc, hola cura del zinc, delige a Toligano si todos quieren bailar Hola cura del zinc, hola cura del zinc, delige a Toligano si todos quieren bailar Con la cura del zinc, con la cura del zinc De mi gueto ligero, si todos quieren gozar Ajá, Doña Ligia, qué homenaje, qué honor, se lo merece realmente Y bueno, dice que fue casi justo para el aniversario que llegó el tema, ¿cierto? Sí, definitivamente, ellas estaban celebrando más de dos décadas de aniversario Y fue tan grande ese evento que tuvieron que repetirlo en varias ocasiones en otros lugares Inclusive comentaba ella, yo no pude ir porque estaba en un evento Que tuvieron que cerrar las puertas porque ya no había forma Allá por Acerrí Qué lindo, saludos Gustavo, coméntanos porque no quiero que estés muy calladito Cuéntanos qué fue eso de la avenidazo Cuéntanos tus emociones en ese momento por allá Hace como unos tres años o por ahí En el 17 y el 18 se repitieron seguidos las presentaciones de la agrupación APU en el avenidazo En las cuales tuvimos el orgullo de la presencia de la escuela de baile de Doña Ligia Torijano Y fue impresionante porque las personas que se acercaban ahí a la tarima Esperaban otro tipo de música Y lo que convencionalmente brindan las otras orquestas Pues no, porque se llevaron la sorpresa de que la música que tocaba la orquesta de la agrupación APU No era conocida Pero sí era bien pegajosa ¿Y qué importa que no sea conocida? Si a la persona le empieza a identificar Si le habla de un tico swing Si le habla de una mujer lobelia Lo que pasa es que... Si le habla de tantas cosas que venimos aquí dándonos cuenta Que está en este repertorio Que apenas manejamos como unas ocho canciones Pero estamos hablando que están haciendo fila más de doscientas canciones, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí Ahorita en este momento son quince canciones O sea, un CD medio Porque bueno, primero que pasamos cada siete meses Que no se podía salir prácticamente de la casa Y ahora que nos dieron la oportunidad Pues hicimos el esfuerzo y fue que salió este tema Pero realmente pues pensamos que ahora a partir de este momento Cada dos meses la agrupación APU viene con tema nuevo Y esta canción que sigue, Lobelia, va a hablar un poco Poner a meditar, va a ponerlo también a bailar ese bolero Ese bolero que al tico le encanta Pero mediten, mediten la letra de esta canción Que es completamente original por el señor Heriberto APU Que hoy nos acompaña con la gran agrupación Que es orgullosamente costarricense Ya volvemos Para ti, Lobelia, tu amor En la frecuencia del amor O en un hogar Humilde y sencillo Nació una niña Con ilusiones de amar Pero el destino Se ensañó en su camino Que aun siendo muy niña Le arrancó esa ilusión Cuanta angustia Y dolor Soporta una vida Y en su vivir Dos hijos de amor Y al menor Su espíritu partir Más dolor A un triste corazón Que clama por amor Lobelia Digneres de admiración Y en el mundo de mortales Dios tiene tu galardón De amor Ay, Lobelia Tus suspiros son amor Tu fidelidad de amar Brota de tu corazón Un día Esa luz brillará en ti, Lobelia Porque jamás, Jamás te ha olvidado Porque jamás, jamás te ha olvidado ¡Ha, hey, who? ¡Ha, hey, who? Juego un hogar, humilde y sencillo Nació una niña, con ilusiones de amar Pero el destino, se ensañó en su camino Que aun siendo muy niña, le arrancó esa ilusión Cuanta angustia y dolor, soporta una vida Y en su vivir, dos hijos de Oalú Y al menor, su espíritu partir Más dolor, a un triste corazón Que clama por amor Lobelia, digna eres de admiración Y en el mundo de mortales Dios tiene tu galardón de amor Ay, Lobelia, tus suspiros son amor Tu fidelidad de amar Brota de tu corazón Un día, esa luz brillará en ti, Lobelia Porque jamás, jamás te ha olvidado Hey, 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 hey Nobelia, quisiera ser como Nobelia, con ese mismo amor Lobelia, fiel en tu corazón Lobelia, la, 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 la Hey, 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 hey Lobelia, lindo bolero Para meditar, para hacer una Un alto, suavecito Porque qué va, ya vuelve a subir esto Aquí nos está haciendo fila Tico Swing Pero antes de escuchar el Tico Swing Y después de eso ir al corte Queremos que Gustavo nos termine de contar Un poquitito lo que pasó con ese avenidazo Y nada más y nada menos que por ahí andaba Doña Ligia Cuéntanos Bueno, fue una sorpresa muy linda Porque estaba el concierto Este, creo que habíamos tocado una canción Habíamos empezado con un tema Que hizo Don Heriberto Apú Al, 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 al evento Merengue Un merengue, sí, el avenidazo Correcto Ay, qué bien Pero ahí nos llevamos una sorpresa Porque Doña Ligia llegó Con todos los compañeritos Y los, y los estudiantes Un momentito, un momentito Aquí está haciendo un corito él A ver si se animan a hacerlo a capela A ver, a ver Continuamos Gustavo Bueno, la cuestión es que Cuando Don Heriberto Apú Este Hizo la canción Tico Swing El tema Tico Swing Doña Ligia lo Lo apropió A su compañía de baile Pero cuando empezamos a tocarla Empezaron a salir Los bailarines de Doña Ligia Torijano Imagínate Y empezó ese, ese huyicio Y, y al, alborí en, 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 en el lugar Y empezaron a aplaudir Y, bueno, eso fue impresionante Porque, eh, habían tele, eh, televisoras Extranjeras y, y costarricenses Y ahí, eso fue un punto de atracción increíble Y, de ahí en adelante El granito que puso Doña Ligia Torijano Con, 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 con esa excelente coreografía De Tico Swing Empezó el, el, el público animal Se aplaudir A gritar A silbar Y, y la cuestión que el evento Se convirtió en, 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 en una fiesta Pero costarricense Que belleza Porque no hubo música extranjera Música tica Y con verdadero arte Ah, sí, claro Con verdadero arte, sí Y era, es que, qué bonito Porque las personas que se acercaban a la tarima Nos aplaudían Y, eh, nadie nos pedía canciones de nadie Eso fue lo más curioso Y ahí estaba la canalla Ah, sí Que después vamos a hablar de eso Más adelante, esperen Espérense porque la canalla También tiene, tiene homenaje Sí, esto es muy bonito Porque, sí Eso es parte de, de, de la agrupación Apú Tocarle al bailador costarricense Lo que a él le gusta Desde la canalla hasta el más encopetado Y así es el arte Y así debe ser el apoyo De cualquier ministro o ministra de cultura Así como debe ser de amplio Como dijo María Mayela Padilla Como el árbol del Guanacaste Vamos a escuchar Tico Swing Luego vamos a un corte Y luego vamos a hablar de dos películas En las cuales también hay un involucramiento ahí De la agrupación Apú Que tiene un grito que dice A-P-U La agrupación Apú Eso es así Ajá Vamos a escuchar Si tú quieres bailar rico Báilame sin Baila, baila agarradito Mítico Swing Si tú quieres bailar rico Báilame sin Baila, baila pegadito Mítico Swing Swing, swing, swing Bien agarradito Swing, swing, swing Bien apretadito Swing, swing, swing Bailando brincaíto Swing, swing, swing Baila Mítico Swing Y esto es Mi chico Digo yo Es así Baila, baila y goza Mi sabroso Tico Swing Tico, tico, tico Baila, baila Tico Swing Baila, baila y goza Mi sabroso Tico Swing Tico, tico, tico Baila, baila Tico Swing Música Si tú quieres bailar rico, báilame swing, baila, baila agarradito que tengo swing Si tú quieres bailar rico, báilame swing, baila, baila pegadito que tengo swing Swing, 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 bien agarradito, swing, 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 bien apretadito Swing, 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 bailando brincadito, swing, 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 baila mi tico swing Baila, baila y goza mi sabroso tico swing, tico, 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 baila, baila, tico swing Baila, baila y goza mi sabroso tico swing, tico, tico, baila, baila, tico swing Baila, baila y goza mi sabroso tico swing, tico, 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 baila, baila, tico swing Baila, baila y goza mi sabroso tico swing, tico, tico, baila, baila, tico swing Escucha su programa Radio Cascada Qué rico, esto tiene un aire y ole, ole, a torear tu pareja en el salón Claro, se llama Fiesta Tica y es de la agrupación Apú Que hoy está de invitada, de invitada de lujo En Radio Cascada, hoy en los estudios de Radio Cultural de Puliscal Desde las montañas, tenemos a un capitán a bordo que se llama Jesús Madrigal y está bailando y gozando Hoy vamos a hablar de un par de películas Señor Heriberto, cuéntenos qué tienen que ver la película El baile de la gacela y Clara Sola Claro que sí Con la agrupación Apú, ¿qué tienen que ver? Cuéntanos Sí, claro que sí, Katy, a todos los que nos están escuchando en este momento Para nosotros es un privilegio A través de la compañía Dos Sentidos En el momento que salía el primer CID de nosotros en el 2017 Tropicalísimo Contactaron conmigo la señorita Carolina Hernández Y entonces, pues yo le hice a ver que estábamos grabando Porque ella venía por un tema que se llama Cumbia Soberana, que es de mi autoría Ay, con la que abrimos el programa el viernes pasado Claro, ahí me envió usted el audio Y no por casualidad Sí, y entonces, pues inmediatamente hicimos contacto con el, ¿cómo se llama? El director de la película Y efectivamente, pues entran a la, ¿cómo se llama? Esto Entran cinco temas Tico Swing, Rico y Chachachá Palante, Majestosa Cumbia y Sol de mi Tierra A la banda sonora de la película Y recientemente, ahora en el noviembre pasado Me hizo contacto la compañía Se llama Pacifica Grey A través de Gabriela Fonseca, que era productora audiovisual Y me habló de que estaban interesados en que el Tico Swing Este, fuera parte de la, de la banda sonora de la película Y entonces, pues llegamos a una negociación Y así que estamos esperando que salga esa película Clara Sola Para que podamos, pues, escuchar Tico Swing Así que, Tico Swing en dos películas Qué belleza Y es que don Heriberto Apu es una persona con trayectoria Estamos hablando de año 83 o más para atrás todavía Agrupación Los Ixos Grupo Mil Los Aztecas Y por supuesto, el ya nombrado grupo La Empresa Con eso abrimos el año Con fiestas, con Cumbia Soberana Y no sabíamos, no conocíamos nada De qué íbamos a tener aquí en cabina Nada más y nada menos que a don Heriberto Apuia Gustavo Hablándonos de esta gran agrupación 11 integrantes que están A disposición ya, don Heriberto De que vayan a algún evento Cuéntenos Sí, de hecho que La agrupación Que no se nos quede sin dar los contactos De hecho que la agrupación Apu Por supuesto que ya está retomando los ensayos Ya venimos ensayando desde el mes de noviembre Porque tuvimos un evento muy importante De la municipalidad de Belén En el cual agradezco que nos hayan considerado Para hacer un festival O más bien un concierto Del primero de enero a las siete de la noche Que fue un éxito Donde nosotros presentamos 15 temas totalmente originales Y cerramos con el tema Que fue que iniciamos aquí el programa Celebrando el año nuevo Y fue un éxito Y por supuesto que sí La agrupación Apu Pues se puede localizar en el 7011-3136 7011-3136 Y también por las redes sociales En Facebook Y también en Youtube ¿Cómo lo buscan? Como Heriberto Apu O la agrupación Apu La agrupación Apu Como Heriberto Apu Cualquiera de los dos siempre te va a llevar ahí También podemos llamar a la mano derecha De Apu Que es don Gustavo Bueno es un gran amigo Es un gran colaborador ¿Pueden contactarlo también? Sí, sí, claro Al 8874-0795 Con mucho gusto De nuevo Le van a pegar 8874-0795 A propósito Saludando a toda la familia De estos caballeros Tanto la familia de Gustavo Como la familia Exacto Ajá Mi madre Mi madre Socorro Y a Hilary Ah Hilary Hilary estuvo aquí en este mes ahora Iniciando con el tema Tico Así que es una recomendación de Katia Castro Bueno hay 15 temas Puede ser un tema Que cada instrumento canta Llamémoslo así Eso Y entonces es lo que van a notar Y al final pues en medio viene un corito Donde ya entran las voces Pero la trompeta El saxofón El trombón Todos van haciendo su parte Y al final el piano El piano se deleita ahí con un solito Ya casi viene Gustavo A conversarnos un poquito sobre ritmo Vamos a seguir hablando sobre bailes Sobre cómo se fue evolucionando Ese tan llamado pirateado Luego swing criollo Bueno en fin Gustavo lo va a dar un poquitito Nos va a comentar antes de que el programa Se nos vaya de las manos Pero claro Conversando de baile con Gustavo Pero vamos a escuchar este bolerazo Que se lo dedicamos con cariño A Luisito Mora A Mari Segura A las hijas de Mari y a Mari A todos los amigos de la Fuerza Roja Y a la audiencia grande Que desde este momento va a crecer más Gracias a que tenemos bailadores De Doña Ligia De José Camacho Y a los seguidores de APU Por supuesto Vamos a escuchar este bolero Con un sello nacional Tus novios Tus novios tienen sabor a pasión Cuando te beso siento esa emoción Y en tu mirada reflejas amor Niña mimada de mi corazón Amas cuando te amo Besas cuando te beso Sientes cuando yo siento Dime si no es amor You know what a feliz ¿Puedo ver si te amo? Gracias por ver el video 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 Vamos, se va Radio Cascada Y estos boleros y más cumbias Y bueno, un tema de Navidad que ya no entraría Sí, muy linda por cierto Pero ahí estamos Es un ritmo... Un bolero Un bolero Gustavo, cuéntanos de esa evolución de los bailes, del ritmo Y vamos a Pura Vida Y ya despidiendo el programa No sin antes decirle que la agrupación Apu va a volver y va a volver pronto Y va sobre alas porque va rompiendo barreras Y vienen sorpresas Y vienen sorpresas Y usted puede preguntarnos aquí con mucho gusto 2582, 2581 Si usted también quiere traer su agrupación, su dúo Todo lo que sea Desde el más piso de tierra hasta el más elevado Ya no lo olviden Gustavo, cuéntanos Bueno, así, rapidón Porque ya el tiempo nos está encima Al principio, cuando las personas bailaban O los bailarines agarraban el swing Era muy estigmatizado porque les decían pintas Ajá Porque la gente ya, cuando venía ese brinquito Ahí viene un chusma Y eso fue muy, muy duro para el bailarón Porque eso se caía de la sangre Lo que pasa es que nunca se pudo exteriorizar Se veía mucho las películas o los videos de música rock Digamos, de los años 70, 75 Y esos bailes de swing que hacían antes Claro Juego de pies Es correcto Muy lindo Entonces, eso se adaptó al tipo de música de cumbia Pero, este, había un lugar muy especial en Guadalupe Que se llamaba, este, ¿cómo se llama? La Cuna del Swing, sí, pero tenía Carimar, Carimar Y entonces, ahí se reunían las personas Y empezaban a bailar el swing Pero ya empezó a modificarse Ya empezó a hacerse algo más diferente Con más cariño, con más, más soltura Entonces, habían pasos coordinados Y ahí hay manos de los grupos Ahí hay manos de los grupos de baile Como el de Doña Ligia De ahí sale, de ahí sale La cepa de, de estos grandes bailarines Del swing criollo costarricense Pero, o sea, digamos Está el bolero, digamos El bolero que antes se bailaba en un ladrillito Ladrillito y medio Pasó a ser un baile, digamos De bolero ya Sí, ya de, de metro y medio Donde la, la pareja pues hace Repeticiones como cuando se, como cuando se corta la película Y se corta 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 y se continúa En su, digamos, en su gran esfuerzo de, de, de enseñarle al mundo O más que todo a, a, al mismo costarricense De que esto era nuestro Porque cuando un chiquito nacía y oía la música cumbia El chico, el chiquillo empezaba a brincar Y ya con ese brinquito ya eso era natural del costarricense Pero entonces sí, sí coincide que es un poco el pirateado Sí, es que, digamos, pirateado se le llamaba porque no hay un nombre específico No hay un nombre, digamos, como para identificar el, el tipo de, de baile Porque el swing no es un ritmo, es un baile Pero digamos Tampoco, tampoco se estuvo robando, como dicen que los piratas robaban No, 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 no No se robaba nada, es algo muy natural Muy natural, sí, entonces, es más o menos ahí pequeño, es muy breve Porque el tiempo nos encimó Sí, vamos, don Heriberto, sus últimas palabras, vamos con Bueno, pues, agradecer a tu persona por la invitación Allá, don Jesús en los controles A todos que me acompañan generalmente Y desearles a todos, pues, un feliz 2021 Con mucha paz, armonía Y, pues, viviendo un día a la vez, como dice el tema Y nueve abrazos para tus nueve integrantes que no pudieron estar aquí Muchas gracias Mucho cariño para Hillary, para toda la gente Que le da fuerza a esta agrupación Gracias Jesús Madrigal por esos minutitos que siempre nos compartes Saludos Saludos a los amigos de Vida Alternativa Que hace mucho no les damos ese cordial saludo Bendecidos todos, como dice nuestro amigo Y, pues, aquí están Pura Vida, como somos los ticos Nos despedimos hasta la próxima semana Tal vez se encabina también con poesía Con arte, netamente nacional Yo soy Katia Castro Y me despido una vez más Agradecida de que estemos aquí En Radio Cultural de Puriscal Su compañía por siempre Y ahora lo dejamos con APU La agrupación APU Pura Vida Eso es Pura Vida Que somos los llamativos Somos tablicenses Y tiene la razón Y que somos puras vidas Y cosas amigables De buen corazón Nuestra justicia es hermosa Y la llamar Las listas centroamericanas Y donde se encuentre un tico Vaya donde vaya Pura Vida El clama Se me dañe paseo Pura Vida Me voy a punta arena Pura Vida Aña Castillo y Limón Pura Vida La abuela y Cartago Pura Vida Pérez de San José Pura Vida La fiesta de fin de año Pura Vida El fútbol nacional Pura Vida Los bailes de justicia Pura Vida Somos ticos con orgullo Dependemos siempre Lo que Dios nos dio Somos un pueblo de paz Un pueblo de trabajo Un pueblo en bendición No hay ejercicio en tiquicia Lo que hay es alma Y buen corazón De frontera a frontera Somos puras vidas Ticos con amor Pura Vida Pura Vida El chival de la luz Pura Vida La noche de la niña Pura Vida El baile de la naciela Pura Vida El baile de su enteollos Pura Vida La grupación Apu Pura Vida Pura Vida Pura Vida Pura Vida Este fue su programa Radio Pascale Le invitamos a sintonizarnos A la misma hora Pura Vida